Bienvenidos al blog de Cultura General. Hoy vamos a ver la ley de los signos. Si alguien ha visto la sesión 3 de Matemáticas de Cultura General, habréis visto las operaciones combinadas que vimos el otro día. Las operaciones combinadas que pusimos, todos los resultados eran positivos, pero puede suceder que el resultado, en vez de dar un número positivo, dé un número negativo. Entonces, eso no lo explicamos el otro día. Vamos a explicarlo con la ley de los signos. Entonces, si yo tengo dos operaciones con signo positivo en una suma, por ejemplo, si yo tengo más 3, más 2, que es simplemente una suma, pues 3 y 2, 5, ¿no? Más 5. Esto sería con los números enteros. Se llamarían números enteros. Pero si yo tengo, por ejemplo, una resta con dos números negativos, por ejemplo, menos 3, menos 4, ¿no? 4 más 3, 7. Entonces me quedaría menos 7. Sería un número negativo, porque estoy sumando números negativos, ¿no? Es igual que si yo pongo un ejemplo y digo, si yo voy a bucear, por ejemplo, en un lago y primero bajo, yo qué sé, un metro. Bueno, pensando que llevo traje de buceo, que llevo bombona y todo. Bajo un metro, ¿no? Un metro hacia abajo, sería menos un metro. Y luego, a continuación, bajo otros 2 metros, ¿no? Sería menos 2 metros. Entonces, ¿cuánto he bajado en total? Pues, menos 3 metros. Así veríais cómo es un número negativo, ¿no? Aquí sería, el borde del agua sería como el 0 y hacia abajo serían números negativos y hacia arriba números positivos. En el caso de que, en vez de que hubiera, en una suma o una resta, que hubiera números que tuvieran signos más y otros que tuvieran signo menos, me preguntaríais, ¿qué signo pondríamos al final? Porque, claro, aquí los dos tienen el signo más, aquí los dos tienen el signo menos y está claro. Pero, si hay uno con signo más y otro con signo menos, ¿cuál pongo? Pongo el signo del número que sea mayor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, más 8 menos 3, ¿qué es mayor? ¿El 8 o el 3? El número 8, ¿no? Es mayor, como número, es mayor. Por lo tanto, el resultado me va a quedar con un signo más positivo y entonces lo voy a restar. Digo, del 3 al 8 o al 8 le quito 3, 5, ¿no? Pero, si tengo, por ejemplo, menos 10 más 3, ¿cuál es mayor, el 10 o el 3? El 10 como número es mayor, ¿no? Por lo tanto, hago lo mismo, lo resto, pero el número que me va a quedar va a quedar con signo menos. Entonces, digo, de 3 al 10 o al 10 le quito 3, 7. Esto, en el caso de sumas y restas. Pero, hay que tener en cuenta que también tenemos multiplicaciones y divisiones. Entonces, en el caso de multiplicaciones y divisiones, aquí yo, en el ejemplo, solo he puesto multiplicaciones. Estos puntitos son los puntitos de multiplicaciones, ¿vale? Igual que la multiplicación puedo ponerla así, como un por, pues en matemáticas también se puede poner como un punto. Entonces, en el caso de, aquí he puesto multiplicaciones, pero imaginaros que en vez de multiplicaciones fuera divisiones, que fuera con los dos puntitos así, ¿no? De división. Pues sería igual. Entonces, yo aquí tengo que jugar con los signos. Es decir, si yo tengo un número, por ejemplo, más 5 por más 5, 5 por 5, 25. Y su resultado sería más. O sea que, más por más, si yo tengo dos números positivos multiplicándose, el resultado será más. Si yo tengo dos números negativos multiplicándose, aquí estos son paréntesis, porque los pongo entre paréntesis para poder poner el signo por entre medias. Si yo digo dos números negativos menos por menos, su resultado va a ser más. Menos por menos, más. Pero si yo tengo dos números multiplicándose o dividiéndose con diferente resultado, el resultado va a ser negativo. O sea que, más por menos, menos. Y menos por más, menos. Bueno, vamos a ver ejemplos de las multiplicaciones y divisiones. Entonces, si, por ejemplo, tenemos más 3 por más 2, el resultado más por más será más. Y vemos 3 por 2, 6. Más 6. Si ponemos dos números con los signos negativos en una multiplicación o también en una división, pues sería menos 4 por menos 2, por ejemplo. Entonces, 4 por 2, 8. Y menos por menos, más. Más 8. Ahora ponemos con una multiplicación con distintos signos. Entonces, tenemos, por ejemplo, más 5 por menos 2. Por ejemplo, 5 por 2, 10. Y más por menos, menos. Menos, 10. O sea que si son de diferente signo, el resultado me queda negativo en una multiplicación o en una división de números enteros. Y si pongo, por ejemplo, menos 3 por más 5, 5 por 3, o 3 por 5, 15. Menos por más, menos. Menos, 15. Claro, esto ocurre lo mismo en el caso de las divisiones. Por ejemplo, si yo tengo una división que pongo, por ejemplo, más 10 entre menos 2. ¿No? Tenemos un signo positivo y un signo negativo. Digo, 10 entre 2 son 5, ¿no? 5 más por menos, menos. El signo es menos 5. O sea que se realiza la división y luego se hace el juego de signos como lo hemos indicado aquí. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya quedado un poquito claro. No haberos liado. Y a continuación en el blog tenéis una ficha en la que podéis ensayar el juego de signos y luego al final de la sesión aparecerá un solucionario, unas respuestas y podréis comprobar si os ha salido bien o no. Bueno, pues entonces, nada, muchas gracias por acompañarnos y un besito y hasta la siguiente sesión.